Ya no encuentro la salida para poder escapar Y me siento frente al viento, ya no puedo respirar Y aquí estoy perdiéndome, entre fotos y recuerdos Siento que ya todo fue, y que no vas a volver Dime como hay que hacer Mutilas todo lo que tengo, cada vez que pienso en vos Los momentos más felices, todo son las cosas feroz Y aquí estoy perdiéndome, entre fotos y recuerdos Siento que ya todo fue, y que no vas a volver Dime como hay que hacer Y me pierdo en el tiempo, y no puedo olvidarte Dime como hay que hacer, para poder olvidarte Dime como hay que hacer, dime como Ya ha pasado tanto tiempo, desde la vez que te vi Voy sobrando entre la gente, y yo creyendo estar feliz Y aquí estoy perdiéndome, entre fotos y recuerdos Siento que ya todo fue, y que no vas a volver Y aquí estoy perdiéndome, entre fotos y recuerdos 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 Tanto tiempo, desde la vez que te vi Vos sobrando entre la gente Y yo fingiendo estar Dime, se encontra la pared Y no encuentro la salida Y me pierdo en el tiempo Y no puedo olvidarte Dime, dime como hay que ser Para poder olvidarte Dime, dime como hay que ser Dime como Se encontra la pared Y no encuentro la salida Y me pierdo en el tiempo Y no puedo olvidarte Dime, dime como hay que ser Para poder olvidarte Dime, dime como hay que ser Dime como